Chicos, juego de las sumas. A ver quién es el primero que hace. Tres más dos. El otro es una cabeza y su uno. Cinco. Muy bien, Adrián. Siguiente. Cinco más dos. Me da cinco en la cabeza. Cinco. No, cinco más dos. Seis. Me doy cinco en la cabeza y sumo dos. Seis. Siete. Siete. Muy bien, Adrián. Ahora, ocho más cinco. Me doy ocho en la cabeza y sumo cinco. Ocho, nueve, diez, once, doce. Trece, catorce, quince. Trece. Ocho más cinco. Ocho más cinco, Adrián. Solo cinco dedos. Trece. Trece. Muy bien, Álex. Muy bien. Ahora, nueve más tres. Me doy nueve en la cabeza y sumo tres. Diez, once, doce. Once. Muy bien. Ganó Adrián tres puntos. Muy bien.